Justo ahora que estoy grabando, vamos a compartir pantalla para iniciar de nueva forma formal la clase de hoy que tiene que ver con el estilo informativo. En unos minutos ustedes van a poder ver en sus pantallas la lágrima, la diapositiva. A ver, ¿quién me está hablando por allí? No, Ángel Olarte. Cuéntame, Ángel, dime. Profe, una preguntita, el test, creo que usted lo dijo, pero olvidé cuál era la información. ¿Cómo es que usted lo va a realizar por módulo 7, mientras estemos en línea con Zoom o algo así? Mira, vamos a hacer una cosa. Para aprovechar el tiempo, recuérdame esa duda, o esa duda, si al estar de la clase yo se la aclaro a todos al final. De la clase. Vale, profe, está bien. Voy a proceder a compartir la lámina correspondiente a la clase de hoy, la primera lámina correspondiente a la clase de hoy. Justo allí deben estarla viendo. Bien. A ver, que es por acá. Ok. Cerrar. Bien. Ok, como les decía al comienzo, a manera de introducción, durante la clase de hoy vamos a estar hablando sobre el estilo informativo. Al principio de nuestras clases yo les decía que el estilo informativo es palabras más, palabras menos. El estilo que utiliza el periodista para poder hacer la noticia, para redactarla y también para comunicarla. Entonces, básicamente el estilo informativo es un estilo propio de la redacción de noticias. Es un estilo que se aplica en la redacción periodística. Según el diario del mensaje, el estilo o el estilo informativo es una manera distintiva, una manera específica y constante de estructurar la comunicación. Hace algunas clases atrás yo les decía que al escribir poesía, el poeta utiliza un estilo muy particular con una serie de reglas y normas muy particulares que solo aplican a la escritura de la poesía. Asimismo, les comentaba que cuando el novelista hace un cuento o desarrolla, elabora una novela, sigue una serie de reglas, de normas y también se vale una serie de recursos estilísticos que solo aplican dentro de la escritura y literaria. En este caso, el estilo informativo, nosotros, los comunicadores, pero sobre todo los comunicadores que nos hemos dedicado al periodismo, tendemos a escribir de una manera que resulta muy distintiva. Y que al mismo tiempo, es una manera que, o una manera de escribir que nos permite estructurar la comunicación de tal manera que nuestro sistema utiliza a las audiencias. El estilo informativo es, entonces, la manera en la que se escribe, la manera en la que se escribe el periodista, es la manera en la que el periodista presenta la información, es la manera en la que se cuenta la noticia. Fíjense, en el mundo de la ciencia, hay una palabra a la que se conoce como paradigma. Ya les voy a hablar de paradigma. Permítanme ver la sala de espera para aceptar a un nuevo estudiante. Y enseguida, continuamos hablando acerca del paradigma. Se escucha mal y se escucha entrecortado. A ver. Y ahora, en este momento, ya se oye bien. Perfecto. Tienen que recordar que estamos en Venezuela, todos estamos en Venezuela. No es un internet. Y las condiciones del internet, la calidad del internet, tiende a fallar. Así que probablemente por eso es que se estaba escuchando mal. Lo importante es que ya se escucha bien. ¿Desean que repita las láminas anteriores o podemos continuar? Por favor, respóndanme a través del chat. ¿Repito las láminas anteriores? Ok. Vale. Aquí hay opiniones divididas, pero dado que se presentaron complicaciones técnicas, yo voy a retomar desde el principio. El estilo informativo es básicamente el estilo que utiliza el periodista al momento de presentar, vale decir, al momento de escribir la noticia. Es precisamente por esa razón que el diario El Universal de Venezuela define al estilo informativo con una manera distintiva, específica y constante de estructurar la comunicación. ¿Por qué es una manera distintiva? ¿Por qué es una manera específica? Porque es la manera en la que el periodista y solo el periodista estructura y presenta la información. Estructura y presenta la noticia. Así como existe el estilo poético, que tiene una serie de reglas que nos indican cómo se debe hacer, cómo se debe escribir poesía, cómo se debe escribir una novela, en el periodismo también existe el estilo informativo. El estilo informativo, que no es otra cosa más que la manera distintiva en la que el periodista estructura la información, estructura la noticia, estructura la comunicación. En función de lo que acabamos de decir, podemos definir al estilo informativo como la manera en la que se escribe, pero sobre todo como la manera en la que el periodista escribe. Es la manera en la que se presenta la información y la manera en la que se cuenta la noticia. En la ciencia hay una palabra que se conoce como paradigma. El paradigma en el mundo de la ciencia es lo que determina qué es ciencia, qué no lo es y cómo se debe hacer ciencia. Si nosotros tomamos en consideración que en el periodismo, en el mundo del periodismo, el estilo informativo es el que nos indica cómo se debe elaborar y presentar una noticia. Entonces, haciendo la analogía, nosotros pudimos llegar a la conclusión de que el estilo informativo es el paradigma del periodismo. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque es básicamente el estilo informativo el que nos dice cómo tenemos que procesar la información, cómo tenemos que presentar la noticia y cómo tenemos que comunicar esa noticia. Quisiera saber si hasta este punto hay alguna duda. Les pido que, por favor, si hay alguna duda, me la planteen a través del chat. Bien, si no hay dudas, entonces me voy a permitir continuar. El estilo informativo tiene una serie de elementos. El primero de esos elementos es la claridad. La claridad nos habla de que el mensaje, es decir, la noticia, tiene que ser entendible. La noticia tiene que ser sencilla, tiene que ser simple, tiene que ser entendible. Tiene que ser entendible tanto por una persona que ha estudiado en una universidad como por una persona que solo tiene un nivel de educación media o que simplemente logró sacar el bachillerato. La noticia tiene que ser entendible. Para que sea entendible, lo primero que tiene que tener es claridad. La claridad se consigue expresándonos de manera ordenada, lógica y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que cuando ustedes redacten una noticia, ustedes van a tener que contar los hechos en ese orden. Es decir, van a tener que contar los hechos de manera ordenada, de manera lógica y de manera eficaz. Vale decir que van a tener que contar los hechos de manera lineal. ¿Qué pasó primero, qué vino después y qué sucedió luego? Dándole preeminencia, por supuesto, a ciertas consideraciones que estudiaremos más adelante, tratando de responder ciertas preguntas que estudiaremos más adelante. Pero lo primero y lo más importante que tienen que saber y que tienen que entender es que la noticia, para cumplir con ese criterio de claridad, tiene que ser narrada, tiene que ser contada de manera ordenada, de manera lógica y de manera eficaz. Con todo el respeto que se merecen aquellos que van a estudiar audiovisuales. Hay que recordar que en el periodismo, cuando ustedes están escribiendo una noticia, ustedes no están escribiendo una película que puede tener flashbacks o puede tener flash forward. No, no deben haber rupturas temporales en la escritura de la noticia. Se tiene que ir a modo de hilo, de principio a fin. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir a la gente entender el mensaje, comprender la historia, saber qué fue lo que pasó. Entonces voy a insistir. Claridad. Consigue expresándose o se consigue expresándose o expresándonos de manera ordenada, lógica y eficaz. Luego, la claridad también tiene que ver con escribir rápido y breve. Pero sobre todo breve. Es decir, cuando ustedes escriban una noticia, sus párrafos no deben ser extremadamente largos. Cuando ustedes escriban una noticia, sus párrafos no deben ser extremadamente largos. Tampoco deben utilizar demasiadas oraciones subordinadas, porque eso le resta claridad a la noticia. Y además, no se deben usar más palabras de las necesarias. No se debe abundar en palabras. Tampoco es recomendable utilizar palabras muy rimbombantes, a menos que ustedes estén escribiendo un artículo muy técnico, un artículo muy científico, no deberían utilizar palabras demasiado técnicas, demasiado rimbombantes. Entonces, la claridad. En primer lugar, se consigue expresándonos de manera ordenada, lógica y eficaz. Se consigue escribiendo de manera breve. Y se consigue al no usar, y voy a insistir en esto, al no usar más palabras de las necesarias. Un segundo elemento del estilo informativo es concesión. La concesión le hace honor a la frase menos es más. La concesión se trata de privilegiar la calidad sobre la cantidad, contando lo más importante de manera precisa. Es decir, su misión al redactar la noticia es, por supuesto, contar la noticia, explicarle a la gente qué pasó. Pero eso no implica que usted o ustedes van a echar el cuento completo, la historia completa. Eso no significa que ustedes van a escribir una novela. Ustedes tienen que escoger los hechos más importantes, los datos más importantes. Y esos son los datos con los cuales ustedes van a trabajar. Esos datos tienen que ser presentados de manera precisa. y tienen que ser presentados, además, siguiendo el orden gramatical lógico, que es, básicamente, sujeto, verbo y predicado. Yo no sé si ustedes pueden observar bien la imagen que está justo al lado de el concepto, de la definición de concisión. No sé si la pueden ver bien, no sé si es muy pequeña, pero básicamente es un titular de la agencia Reuters, un titular de hace algunos años, por supuesto, en el que está involucrado el expresidente panameño Juan Carlos Varela, ese titular dice Panamá retira embajador en Venezuela, coma Caracas llama a consultas al representante. Básicamente, en tres líneas, en tres líneas y en dos oraciones, Reuters contó la noticia. Reuters dijo qué estaba pasando en ese momento. El gobierno de Panamá, ante ciertas diferencias con el gobierno de Venezuela, había llamado a su embajador en, perdón, había retirado a su embajador en Venezuela, en Caracas, y Caracas, a modo de reciprocidad, llamó a consultas a su representante en Panamá. Fíjense que yo les acabo de decir exactamente lo mismo con una cantidad de palabras abrumadora. Realmente abrumadora. Mientras que, mientras que Reuters lo hizo en un titular con dos oraciones separadas por una coma. Eso es precisamente la concisión. Voy a ver, creo que Ángel, Ángel está levantando la mano, a ver Ángel, cuéntame. Si quieres activa tu micrófono y cuéntame si tienes alguna duda. Profesor, sí, tengo una pequeña duda. Cuando titular de una noticia, hay que responder por así decirlo, las cuatro preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que responder a las preguntas. Primero, no son cuatro, son cinco y en ocasiones hasta son seis. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no, no es necesario responder todas las preguntas de entrada en el titular. Sí, hay que responder algunas preguntas. Comenzando, sobre todo, ¿por qué? y ¿por quién? Pero, eso no implica que todas las preguntas tienen que ser respondidas, insisto, en nada, en el titular. Pero sobre eso, sobre las 5W, vamos a hablar más adelante. Por ahora, y dado que quedan tres minutos y descontando, yo voy a finalizar esta reunión para que hagamos una pausa y luego nos volvemos a unir utilizando el link de la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han entendido? Por favor, indíquenmelo por el chat. Bien, entonces, finalizo la reunión, hacemos una pausa y en unos minutos podría ser, podría ser si dentro de unos 20 minutos nos volvemos a encontrar utilizando el link de la segunda parte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.